Maldita Navidad, que estupidez. Era un hombre verde, sin nada que perder. Los cigarros siempre muerde y no para de beber. Este verde hijo de puta es repulsivo y está enfermo. Sus actos siempre han sido algo corrosivo y muy blasfemo. Es en serio. ¿Tú te lo buscaste, desgraciado? Dispara y anota. Púdrete. No debemos olvidar que él no siempre ha sido así, pues realmente apesta a destacar en nuestro mundo cruel y vil. Pero no puedes culparlo con tanto reproche, pues no paran de mirarlo cuando alguien verde está en un coche. Buen día, oficial. Cállate, bastardo. Ok. Licencia de registro. Ah, muy bien, mi licencia está por... ¿Qué es eso? ¿De qué habla? ¿Es un arma? ¿Es un plátano? Baja eso. Bájalo. Es un plátano. Oh, es así como lo llamas. Mire, es un plátano. No me apuntes con esa cosa. Ok, 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 ok. Solicito ayuda, mi sospechazo está armado. Manden ayuda inmediatamente, código verde. Por favor, escuche, creo que comete un error. Ah, ah, fui derribado, oficial abatido. Pero qué chingada. Sal del maldito auto, pedazo de mierda verde. Ok, 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 ok. ¿Qué esperas? Sal del auto, sal del auto. Una noche intentando ser social, dijo sonriendo. Espero encontrar a alguien. Tengo poco la cama sacudiendo. ¿Qué onda? Ey, 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 ey. ¿Qué pasa? El guardia lo detuvo y al ver su piel no se contuvo. Sé que quieres entrar, pero no te dejaré pasar. ¿Bromeas? Son las reglas. No se admite gente verde. ¿Es en serio? No entra gente verde. ¿Ve a la rana de los Muppets a entrar la semana pasada? Sí, pero él no es una persona. ¿Qué hay de Shrek? Él se lo pasa todo el tiempo aquí. ¡Hiejo, es Shrek! ¡El maldito Shrek! Él tiene como cuatro películas y así. Yo amo Shrek. Ah, voy a entrar, me da igual. Ey, 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 ey. Tranquilo, Toretto, saca tu cara de aguacate de aquí. ¿Qué carajo? ¿Cómo me llamaste? Ven y salta muy lejos, cara de rana. ¿Te vas a arrepentir? Así que se sentó a planear toda una compleja estratagema de maldad. Esta porquería me enferma. Me robaré la Navidad. Se vistió sin reparo. No se veía tan raro. Pero antes de robar, con alguien importante se iría a encontrar. ¿Qué pasó, negro? ¿Eres Santa Claus? Dime, dime, ¿quién más sería, eh? Ah. Ah. Oh, Dios. Hola. ¿Qué carajo haces? Para ser honesto, trato de verme como tú. ¿Tratas de verte como yo? Yo, bueno, ah, ¿tú sabes lo difícil que ser yo? Me lo imagino. ¿Tú quieres llevar regalos a 8 billones de personas? Oh, ¿tú piensas que es muy fácil, eh? ¿Crees que puedes darle su regalo a... ¿Darle su regalo a Timmy? Ah. Adiós, Timmy. Él no tendrá regalos este año y no me importa. Yo no, yo no sabía que usted era malvado. Tengo que negociar con la señora Claus y pedirle que se suba a mi trineo, pero no escucha. Virgencita. Tengo que negociar con Rodolfo para que... Yo pensé que era un gordo alegre y no que fuera un chico de piel negra. ¿Qué tienes en la cabeza, viejo? Siendo sincero, quiero hacer lo opuesto a lo que tú haces. Yo quiero robarle la Navidad a todos. Oh, ¿eso quieres? Vamos, todo tuyo. ¿Todo bien? ¿Estás bien con esto? No, no sé de qué me hablas. Solo déjame en paz. Me voy a robar los regalos de todos. Haz lo que quieras, amigo. Ok. Paz. Si te encuentras alguien verde, dale muy bien. Es malvado, señor Grinch. Toma obsequios, galletas, leche y... Lo acompaña con un poco de tequila. Ataca la ciudad, a todos hace sentir mal, señor Grinch. Usted hace que Hitler parezca bueno en realidad. Es un maldito, señor Grinch. Usa plástico y después no lo recicla. Roba dulces o un pastel, le pone bigote a Drake, señor Grinch. Usted hace que Voldemort, el Joker, Aníbal Lecter, Scar del Rey León, Pablo Escobar y Darth Vader parezcan buenos en realidad. Tonto árbol. Mierda. ¿Quiénes son ustedes? Soy Timmy. ¿Y tú, niña? Soy Cindy. Ok, ok, eso no importa. ¿Qué trae impuestos? ¿Se ven ridículos? ¿Qué le haces a nuestro árbol de Navidad? Las luces ya no sirven, así que me lo llevaré al Polo Norte para que lo reparen. Así que no se preocupen por él. ¿Por qué hacen tantas preguntas? Son la policía, el FBI. Pudranse. ¿Qué pasó con la leche? Ok, ¿quieren un trago? Les daré uno. Aquí tienen, un poco de tequila. Leche. Ok, tómatelo todo. Es bueno para ti. Te hace fuerte. Buen chico. ¿Timmy? Tengo que irme. ¡Feliz Navidad! El señor Grinch volvió a casa y en su silla se sentó, esperando ver con gran ansia la tristeza y confusión. Tequila se sirvió y dijo al esperar, ya no puedo aguantar más por verlos despertar. Ok, 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 aquí va, aquí va, aquí va. Llegó la hora. Muy bien, muy bien. Sin regalos. Entonces, algo raro sucedió. Algo que él nunca imaginó. ¿Qué? La gente triste no estaba. Con baile y brincos festejaban. ¿Pero qué hacen? En ese momento lo entendió. No se trataba sobre Drake o regalos. Tal vez robar la Navidad después de todo fue en vano. ¿Pero qué fue lo que hice aquí yo? Con todo alrededor me veo tonto. Creí que les haría mal, pero ellos hacen dApps. Yo robé sus MacBook Pro, pero no les importó. No hay nadie quien sumerja su boca en mi paleta. Me confunde a mi ser. Navidad es más al parecer. Soy un imbécil. Soy un imbécil. No creo que haya robado todo y me hace sentir. Una patada por haber hurtado todo aquí. No es mi culpa, el trabajo de Santa es difícil. Yo quiero, deseo cambiar porque yo soy un imbécil.